A ver, yo quiero partir hoy día un poco viendo todo esto cómo ha cambiado el ánimo el ánimo bahía, algunos dicen Chile despertó yo creo que sí, pero se demoró cantidad en despertar y en darse cuenta de que había un relato bastante de cartón, el abandono por ley cholito de el perro matapaco negro, matapaco perdón, hoy día alguien me corrigió y dice no se llamaba perro matapaco, se llamaba negro matapaco como si eso cambiara algo, el matapaco es lo importante y no es sólo un símbolo no es sólo un símbolo, todos muchos dicen es el símbolo, no, no es el símbolo en las calles estaba rayado y decía arda la yuta es más, a cap all caps are bastards es decir, todos son bastardos y había una idea de que efectivamente el concepto de derecho humano era para un solo lado y para otro lado no, y es más se celebraba ir en contra de las fuerzas de orden y seguridad es cierto, hoy día la seguridad nos preocupa y por lo tanto ha cambiado el discurso, han renegado incluso de sus propios símbolos, a pesar de que ya les habían pagado la cuenta porque a la primera línea los había indultado y les había dado pensiones de gracia, esa fue la paga porque si no quemaban el país no llegaban al poder pero hay que decir algo importante sí, han perdido, hoy día ya no hay sustento y hemos visto cómo hemos logrado poner un punto importante en la batalla cultural y la batalla cultural va más rápido de lo que incluso yo pensaba que iba y esto tiene que ver con cosas muy simples le voy a pedir a la producción que por favor me ponga un video de esta semana que es de antología no sé si lo pueden poner porque se los pedí antes de entrar pero si uno está en lo que hemos ganado tiene que ver con el lenguaje inclusivo ese que nos querían meter y obligar a todos hoy día, es cierto, algunos todavía hablan de cuerpa, de matria como la alcaldesa no, pero eso se equivocó o era no, 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 eso es hoy día, es más, ya no nos obligan a ponerlo hoy día cuando alguien lo dice es una prueba fehaciente de la estupidez Mervi, Mervi, yo, a ver, quiero tomar ese punto tú me estás hablando de una comisión donde cierra, digamos, esta comisión sí, en nombre de Dios y la matria la alcaldesa Ripamonti tú dices que la palabra matria es un no existe pero, a ver, lo tiene Euge el otro día hablaron en una charla hablaban de lideresa tampoco existe espérate, espérate entonces, Euge, si yo sé que lo tienes si yo sé, pero lo que te quiero entender es que no es que ella se le trabó la lengua no, ella dejó evidencia de que piensa poco a ver, póngalo por favor muy bien aprobado muy bien por haberse cumplido el objeto de esta sesión en nombre de Dios la matria y la ciudad de Viña del Mar se levanta muy buenas tardes a ver, a ver es Mervi no, no, no a ver, Mervi yo entiendo que hay cierto nivel de pelotudez en el país porque venimos saliendo ciertos de varias cosas que nos tienen nos tienen complicado pero tú me estás diciendo que matria en vez de patria hay gente que hablaba de cuerpa y tú comprenderás que ella ni siquiera es la estupidez de no pero no pero ella se le traba la lengua o es verdad que dice matria porque es una nueva palabra ¿quieren volver a verlo? es verdad es verdad pero lo que yo estoy planteando Gonzalo es que el discurso efectivamente se les cayó la hipocresía en el ser en el hacer en validar la violencia algo que nos preocupa no queremos violencia y como no queremos violencia y aprovechando lo que dijo la ministra también Ripe Monti yo hoy día lo que hago es hacer volver a el Chile del sentido común a poner las cosas en su lugar queremos vivir en paz queremos vivir tranquilos y yo quiero partir un poco dejando ese punto pero ya que hablaba de matria no no es la matria vamos a celebrar a la madre este fin de semana vamos a celebrar a la madre y yo voy a hacer regalos como siempre para la madre esta vez porque a nosotras nos encanta somos tantas las madres importante hay tantas mujeres que son madres que deciden ser madres así que voy a regalar dos colecciones de Jane Austen me encanta pero no solo voy a regalar libros como siempre que me pueden escribir por interno sino que aprovechando lo que estábamos hablando de la violencia y el poco sentido común yo voy a regalar una cartera Yomi que es cartera Yomi porque lo busquen pero me está montando el Market Pay la Nervi no este es un emprendimiento chileno que ha estado a punto de cerrar porque después del octubrismo ese que está de moda hay muchas pymes que no han podido levantar cabeza hay muchas familias no son solamente emprendimiento son sueños son trabajo que les importó un bledo el perro matapaco no es solo matapaco es todo lo que significa pasarse por el aro a la mayoría de Chile porque si juntaron un millón marchando recuerden que habían tantos millones que estábamos mirando con horror como de alguna manera no solamente usaban a las personas con problemas porque ahí marcharon sino que una minoría anarquista que lo hemos tenido aquí que hoy día se consideran incluso traicionados estaban dispuestos a cualquier cosa y los que están en el gobierno estuvieron dispuestos a quemar el país para llegar al poder mira Mervi cuando tú estabas hablando a la cámara yo le puse un chat a la gente a la producción muchachos le escribí por favor chequenme si esto del matria es un furcio se le trabó la lengua estaba nerviosa estaba licitando el festival de viña quizás quien sabe pero me dicen que hay otro que confirma que la palabra matria ya es parte del diccionario de ellos en viñe a ver en viñe punto hemos terminado entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión como es siempre en nombre de Dios la matria y la hermosa ciudad de viña del mar esta sesión se levanta muchas gracias la hermosa ciudad de viña del mar lo que estamos viendo hoy día en viña del mar en viña del mar tenemos a nuestros damnificados de la población del olivar que fue arrasada por los diseños que también fueron negligencia a esta alcaldesa que no se hizo cargo de tener los planes de prevención que le había mandatado cenaprev y conaf en vez de estar preocupada de estar con los vecinos que hoy día tienen sus casas inundadas esta es la preocupación de la alcaldesa de viña del mar la modificación del lenguaje la de construcción y eso no lo podemos tolerar o sea si esa es su preocupación que esperan los vecinos que hoy día están con el agua y la mierda sí, lo tengo porque yo estudio y para visibilizar esto se utiliza esta palabra por la feminista entonces yo trataría de no ridiculizar es que es ridiculizar sí pero yo trataría más bien de conocer el fondo del porqué de las cosas me acabo de enterar de eso y lo puede leer el significado tengo que tendría que buscártelo aquí no si lo tengo porque es un significado que se ocupa en literatura en literatura feminista pero no te enojes conmigo si estoy tratando de instruir un poco esto para que no se ridiculicen los conceptos no, no, no está perfecto porque sabes que así mismo porque uno puede explicar con razones pero yo puedo hablar de matria y nadie se me va a tirar encima a lo mejor gente que no lo entiende no lo comparte pero yo quiero explicarlo porque la verdad es que cuando se ridiculiza a una persona por un concepto que está especificado en la literatura más bien lo que se hace es atacar un concepto en vez de disculpa a la alcaldesa Ripamonte porque va muy avanzada para mí yo sorri la pifía la pifía mira todas las ironías pensé que era un caramanez no, mira, mira todas las ironías que pueden haber cuando uno está tratando de hablar seriamente de un punto también también es violencia yo encuentro que eso yo primero es que lo escucho y es una falta de respeto porque yo estoy tratando de explicar esto sin ninguna sin ningún insulto no diciendo a nadie que es ridícula por haberlo planteado pero si se ridiculizan las cosas uno no se entiende no hay interacción y eso y eso es lo que falta para entenderse en la política cuando se exagera se acerva una cosa como un perro un quiltro matapaco no sé si alguien lo conoce yo lo conocía el matapaco lo conocí en la calle sí yo estuve en las marchas no rompí nada por si acaso pero sí sí estuve en las marchas porque yo compartía el sentimiento de injusticia social que hay por eso estuve en las marchas y el perro matapaco era como chistoso hasta los hasta los carabineros hasta los pacos los carabineros se reían se reían porque porque les ladraba y les ladraba pero usted pero usted no vieron al perro matapaco yo sí lo vi entonces pero mira siga insultan todo lo que tienen que insultar y después no aceptan ni una cosa esto es la verdad es que el ambiente está así la gente está un poquito tensa pero yo no estoy así entonces pero de vuelta que no sea así es lo mismo también en esta que hay una memoria en las calles de lucha popular que hay simbologías que claro no se entiende por la gente que no hace eso porque no está en la calle entonces ve la tele solamente se informa por la televisión y dice mira como rompieron y ese es el octubrimo pero tampoco se informa por qué nació y cuál es el origen de eso y el origen tiene que ver con una desigualdad social tiene que ver que la gente tiene que pagar por una educación mejor tiene que pagar por una salud oportuna pronta y por esas injusticias sociales explotó esto entonces tampoco es algo que no tenga un origen que podamos reflexionar porque si no nunca vamos a solucionar las cosas aquí no hemos solucionado nada de lo que se reclamó en las calles en ese tiempo en octubre no hemos solucionado ninguna cosa y recién estamos viendo cosas que son peor todavía estamos viendo como la ley de ISAPRE la ley de ISAPRE perdona ¿dónde lo viste? están buscando resultados de la búsqueda matria pensé que es la universidad de San Sebastián no aparece oye no mira ahí es donde se busca la palabra a usted la ironía le gusta para su lado ¿qué tiene que ver la universidad de San Sebastián? porque o sea todo el rato que estoy hablando explicando las cosas yo digo el origen el origen por qué la gente reclamó por qué salimos a las calles por qué hay injusticia social que hay que reformar y hay que reformar no con esta ley corta de ISAPRE que lo que pretende hacer es bajarle la deuda a la ISAPRE para para que paguen menos esa esa es la injusticia que ve la gente esa es la injusticia que además yo creo porque es imprescindible que este proyecto de ley cumpla cabalmente lo que la corte suprema le expuso le dictaminó entonces cuando dicen mira no y tratan de sacar un proyecto de ley para minimizar lo que tiene que pagar a la gente que le cobró de más mucha la gente se tiene que expresar de alguna manera porque porque para algún lado tiene que o sea la gente no tiene otra herramienta no tiene abogados porque no tiene plata no tiene como defenderse entonces pero no estamos hablando de la elite no estamos hablando de la elite estamos hablando de la gente pero mira yo te escuché todo el rato y hablaste harto entonces cuando todo cuando todo cuando todo la derecha lo ridiculiza es que no entiende nada del problema social que generó a ver Juan y Pancho Juan y Pancho está hablando muchachos un poco a ver un poco Juan un poco de educación muchachos por favor muchachos un poco de educación se está hablando la Cecilia por favor chicos de verdad un poco de onda Cecilia Cecilia por favor te pido disculpas pero también eres de aquí de tu lado no si me dan lo mismo mira yo no estoy así como del lado de acá del lado de allá esta división ridícula también cansa cansa porque cuando uno conversa se puede entender obvio y cuando uno explica las cosas yo espero que me escuchen con con respeto y no ridiculicen lo que estoy diciendo y no te rías y no ironices con lo que yo estoy diciendo porque eso también es violento y es una falta de respeto entonces Mervi explico esto porque es el origen que yo pongo a las cosas que ustedes han ridiculizado con el lenguaje yo quiero contestar ahí porque la verdad es que primero el humor no es violento y si lo perdemos perdemos parte de lo que es la humanidad y aquí hay una cosa importante en el tweet de Andrés él habla de la reacción termidoriana por supuesto que es una reacción termidoriana porque por lo visto tú te paraste desde el punto de vista de Robespierre me queda clarísimo que los símbolos son símbolos de sustitución y no solo son símbolos significan refundar y de acuerdo las palabras Cecilia pueden tener una razón y un formato literario la literatura permite eso pero no en una sesión de algo que es de gobierno eso nunca corresponde es más uno se viste como corresponde uno habla como corresponde uno come como corresponde y si no te gustan las normas sociales no puede existir un algo que entonces te la rompo porque ese es el punto aquí cuando hablamos del perro matapacos hablamos de una visión un símbolo que significa que si no me dan lo que yo quiero yo lo tomo por la fuerza la fuerza la violencia no es un modo de hacer política aunque exista lo que tú llamas eufemísticamente justicia social porque la justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo por lo tanto la sociedad no es un individuo per se por lo tanto la justicia social es un eufemismo para referirse a un constructo mental que básicamente nos lleva a una visión ideológica a ver un momento un momento un momento estoy hablando yo un momento Cecilia a ver ridiculizar es ridículo hablar de matria es ridículo hablar de cuerpa es ridículo no no es solo para mi en el lenguaje no existe y el lenguaje pretende crear realidad la realidad es existente nos entendemos en el idioma de Castilla y aquella palabra que no existe y tú la creas es porque tú quieres mover la idea más allá no corresponde en un consejo municipal jamás nunca y si lo hace lo hace no para mi es tu opinión no para mi bueno momento y si no es para mi yo tengo el derecho ya que le gustan tanto los derechos de reírme y tengo el derecho de encontrar la ridícula y tengo el derecho de decir que es ridículo y tengo el derecho de decir que lo hace por una razón ideológica y que no tiene sentido porque la palabra es inexistente me vas a perdonar me vas a perdonar la generación de cristal que parece que te incluyes cuando uno habla en un auditorio con alumnos a garabato limpio no yo no hablé a garabato limpio me vas a perdonar pero la palabra es un garabato yo no hablo a garabato limpio jamás hablo a garabato limpio yo no hablo a garabato limpio cuando hacen insultos eso tampoco está bien porque yo puedo decir mira sabes que Magdalena con todo lo que explicaste no estoy estoy de acuerdo pero yo no te voy a tratar de ridícula porque eso es violento porque no te voy a insultar porque eso no se hace porque eso es lo que nos tiene así en la política chilena por eso no nos ponemos de acuerdo porque nos enojamos de más y no vamos a comprender lo que el otro nos quiere decir porque no escuchamos entonces la exageración del enojo la exageración de una palabra hace una reconciliación imposible te pregunto un poquito pero Cecilia pero espérate Cecilia nos tenemos que poner de acuerdo tenemos que encontrar de acuerdo conversar pero cuando uno ve la semana pasada el diputado Vinter pidiendo que no se trabaje el primero de mayo después el dos de mayo pidiendo que por qué no se trabajó el primero de mayo entonces como para agarrarse las mechas Gonzalo se puede hacer un punto mira perdona que te interrumpa porque porque me estás preguntando a mí no a él Cecilia tranquila no te estoy maltratando no me hables de esa forma pero deja de interrumpir acabo de levantar la mano que termine que termine Cecilia sí pero me estaba preguntando Gonzalo sobreponernos de acuerdo está bien bueno está bien yo estoy hablando de los temas que estamos hablando este programa Gonzalo porque si vas a poner como lo puso el Pancho Rego que su primer discurso fue atacar a alguien que estuvo ayer creo opinemos de los programas anteriores pero yo estoy hablando de lo de ahora de lo contingente de lo que estamos discutiendo yo estoy de acuerdo tú dices ponernos de acuerdo quiere ver lo que yo digo y que puedo decir no puedo decir ¿la libertad de expresión se llama? no es que yo creo que los temas de hoy día son distintos yo creo que puedo hablar lo que quiera donde quiera cuando quiera y con quien quiera si se llama libertad de expresión tiene un derecho humano básico si usted me quiere censurar Cecilia no 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 yo solo quiero añadir o señalar que respecto al lenguaje el lenguaje va variando de hecho que no aparezco hoy día en la Real Academia Española no significa que la palabra no existe el lenguaje es esencialmente mutable de hecho el lenguaje de hecho el lenguaje que se utilizaba en la Edad Media o en la literatura clásica del siglo XVII del siglo XVIII no es el mismo lenguaje no es el mismo español es el mismo español de castilla o castellano que se utiliza hoy y en ese sentido y en ese sentido la incorporación de nuevas sensibilidades de nuevas perspectivas respecto del lenguaje son absolutamente válidas uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo y coincido contigo tal vez yo soy un poco más conservador y en ese habría hablado de la patria por supuesto porque no le asigno un disvalor a la palabra patria en el sentido de patriarcal pero también yo me pongo en el lugar de todas las mujeres y de los movimientos feministas del mundo y a mí me da la sensación de que hay una cierta razonabilidad detrás de detrás de aquello ahora yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo pero es un tema súper personal yo respeto absolutamente lo que dijo la alcaldesa Ripamonti más allá de que yo la he criticado incluso en este programa respecto de la gestión de el tema de la reconstrucción en los cerros de Valparaíso de Viña del Mar pero ahora se puede hacer en una sesión pública de un municipio pero por cierto sí pero por cierto si esto es un proceso es un proceso de cambio ya pero es que no es tan simple yo estoy de acuerdo con cualquiera yo o sea hay ciertos límites por cierto pero como decía la Cecilia es una construcción que viene de la literatura ya totalmente válida yo estoy de acuerdo con Gustavo acá hay un proceso de construcción de lenguaje y ese concepto de deconstrucción o de discutir cuáles son las ideas hegemónicas en una jerga neomarxista está delimitada por un concepto que es muy importante que lo dijo Andrés batalla cultural y estamos insertos hoy en día en una batalla cultural en donde la deconstrucción del lenguaje de la generación de nuevos conceptos el de construir palabras es parte del neomarxismo post marxismo independiente como tú lo quieras catalogar que tiene mucha ideología de por medio o sea no es como que se nos ocurra acá hay una escuela específica que es Frankfurt que se dedicó a analizar esta materia Marcuzzi Adorno Horkheimer Habermas después al mismo tiempo Gramsci en 1927 o sea acá hay un proceso de la izquierda en particular de reconstruir las instituciones que han dado constitución al concepto de nación entonces entendamos que esto es neomarxismo Vamos con los temas y ahora salgamos un poquito de la RAE del diccionario vamos con los temas que le importa a la gente los temas de lo que está pasando en la calle ya estamos listos con mi diccionario ya Euge póngame alguna graf por favor para arrancar el programa vamos ¿tiene alguna están discutiendo arriba muchachos? ya vamos con esto a ver Carla Rubila me gustaría escucharte bueno hoy día en la mañana imagino que también lo escuchaste uno que es papá digamos esto es como que siente el doble este tipo de cosas sí bueno la verdad que ustedes me vieron yo casi no intervino no intervine en la discusión anterior que creo que puede tener mucho sustento académico de todo tipo y a mí personalmente lo que me molesta de la intervención y lo dije de la alcaldesa Ripamonti es que al final ella está en esta de construcción construcción o que como quieran reivindicación incluso cuando tiene una comuna que está llena de damnificados que lo están pasando pésimo yo mi discusión tiene que ver con que por qué estamos hablando de algo que de verdad no es prioritario para la ciudadanía perdón y yo no por esto soy menos mujer menos feminista creo menos en las reivindicaciones perdón tengo una historia de vida preocupada de las reivindicaciones de las mujeres pero lo que me molesta profundamente es que no estemos preocupados de esto que no estemos preocupados de efectivamente cómo enfrentamos el crimen organizado el narcotráfico la discusión que debiéramos dar de por qué no llega al gobierno a la comisión en materia de ley de inteligencia por qué efectivamente no estamos discutiendo o estamos discutiendo finalmente no llegando a un acuerdo la ley de ISAPRE que aquí la han nombrado en varias oportunidades pero Carla sobre el tema sobre el tema sobre el tema de seguridad está la discusión de la RUF y en tu sector están instalando que se instalen también justicia paramilitares pero a ver no te parece que ya es un tejo un poco pasado es que sabes lo que me pasa Gonzalo que a mí me gustaría que nosotros nos ponáramos desde dónde damos esta discusión yo soy una mujer de centro tengo credenciales democráticas hasta decir basta y la pregunta es desde dónde nos paramos para dar esta discusión nos paramos de la realidad de hace 15 años atrás o nos paramos de la realidad de hoy parémonos desde la realidad de hoy y en la realidad de hoy nosotros le estamos pidiendo y no solamente el sector al que yo represento sino que el gobierno alcaldes como Tomás Bodanovic o sea alcaldes como Christopher White o sea desde el oficialismo hoy día se está parando la ciudadanía diciendo no es suficiente con las fuerzas de orden y seguridad que entendemos y necesitamos la ayuda de las fuerzas armadas